¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Si pensábamos que ayer solamente hubo otro ridículo monumental del Barça de Xavi en Europa, pues estábamos muy equivocados. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que al finalizar el partido de ayer del Barça contra el Manchester United, hubo una brutal perea entre Robert Lewandowski y un crack del Barcelona. Robert Lewandowski, con un cabreo tremendo, le reprochó a ese crack del Barcelona y por su culpa falló el gol del empate contra el United. Palabras textuales de Robert Lewandowski a ese crack del Barcelona, por segunda vez este mes me arrebataste un remate franco de cabeza claro dentro del área. ¡Deja de tocarme las bolas! Ese crack del Barça que ha tenido con el Robert Lewandowski una tremenda discusión ayer al finalizar el partido contra el United, ¡Atención! Es nada más y nada menos ¡Que Ansu Fati! La verdad es que está la cosa que arde en nuestro querido Barça. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, ¡Forsa Barça por siempre! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.